El circuito Celestino Hernández, también conocido como el circuito permanente de motocross en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, ha servido y sirve de escuela a muchos pilotos canarios que se entrenan cada semana, se preparan y se convierten en grandes pilotos de motocross en nuestro archipiélago. Gracias a la colaboración de nuestra compañera de Cronómetro Cero, Mari del Río y su ayudante, a lo largo de esta temporada 2022 haremos un seguimiento al motociclismo, una modalidad dentro del mundo del motor que también levanta grandes pasiones. Pero en este reportaje de hoy no hablaremos de competición, de clasificaciones ni de carreras. Hoy queremos que conozcan a una familia que se desvive por su hijo, aficionado de las dos ruedas que practican motocross. Escuchemos a Oliver Rodríguez, es un niño que a pesar de haber sufrido una lesión en una de sus piernas, no hay nada que le quite las ganas de continuar practicando este bonito y espectacular deporte. Hola, me llamo Oliver Rodríguez González, tengo 13 años y corro en la categoría MX2 y yo empecé con los 4 años, en 50. y mi oficina empezó porque de pequeñito me regalaron una moto, pequeñita así, y me gustó y mi padre tenía cuas, etc. y entonces por eso me gustó y empecé y bueno, cuando me la regalaron empecé en el circuito y a los 4 años empecé a correr en la competición. Bueno, he ido quedando, cuando cambié de categoría empecé en 50, cuando cambié en 65 pues los puestos bajaron un poco, pero al final ya empecé a subir un poquito más de... y después estuve en 85 y ahora 125. He corrido por todas las islas, he corrido Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, bueno Lanzarote no he corrido, pero La Palma y Tenerife y después he ido a Península 5 veces y en el 2018 fui a Barcelona porque me eligió Mar Marquez para un concurso. Cuando llamaron a mi padre y le dijeron que me habían elegido para Mar Marquez al concurso, me puse muy contento y el día que llegó el día me puse muy nervioso. Vení y estar cuatro días con él entrenando motocross y por las tardes, íbamos a entrenar por la mañana y por las tardes íbamos a dar así, íbamos en Guagua por toda Barcelona y íbamos a cenar luego y así. Bueno, ellos me apoyan mucho, bueno, si ellos no estuvieran, no estuviera aquí en el motocross y eso, ellos me ayudan en todo lo que necesito. Su padre, que también se llama Oliver Rodríguez, hace de mecánico y de sponsor de su hijo y siempre lo acompaña en cada carrera. Aprovechó las cámaras de cronómetro cero para contarnos cómo comenzó su hijo Oliver rodando en una bicicleta y pasó en poco tiempo a la moto. Nada, yo soy Oliver Rodríguez, padre de aquí, del piloto Oliver y nada, decir un poco cómo comenzó, él empezó, como todos los niños, una bicicletita que dejan los reyes, después le trajeron una motita un poquito más de gasolina y tal y empezó ahí, le fue gustando y luego empezamos aquí en el circuito de San Miguel con la escuelita de Miguel de la Rosa. ¿Qué te digo? Siempre hemos estado rascando un poquito de todo, este año, bueno, ya llevamos, este es el tercer año que está en el AR-78, la verdad que nos han acogido súper bien, es un equipo de, es un chico, José y Aridane de Gran Canaria, han hecho un equipo sin ánimo de lucro, ellos han buscado patrocinadores ellos para los niños, es nada, seguimos luchando para que, buscar patrocinadores y tal, porque esto es carísimo. El pequeño Oliver Rodríguez también cuenta con la ayuda y el apoyo incondicional de su madre, Vanessa González, quien nos comentó los nervios que pasa en cada carrera que su hijo participa. Además aprovechó la ocasión para pedir un poco más de ayuda hacia este deporte que también forma parte del mundo del motor. Pues nada, como padre muchos nervios, lógicamente, pero nada, y lo estamos apoyando desde que tenía cuatro años y seguiremos apoyándolo mientras podamos. También reivindicar un poco las ayudas públicas, que es muy difícil porque es un deporte muy costoso, en equipación, en material, en todo, y está un poco escasa las ayudas, la verdad, y gracias a los patrocinadores que han formado equipos, de forma desinteresada y nos ayudan, Ubarna, CMR y el equipo R78, que gracias a ellos, pues, es una ayuda muy importante, pero sí es verdad que las ayudas públicas, pues, están un poco escasas, y sobre todo instalaciones también, los ayuntamientos tienen que confiar más en este deporte, porque demasiados campos de fútbol, y no tenemos dónde entrenar, hablando claro, acostumbrando, los nervios ya los vas controlando, de repente se vuelve adulto cuando se sube en la moto, es algo raro, el niño pasa a ser un adulto cuando está ahí, y nada, un poco lleva los nervios como podamos, pero bien, porque lo veo feliz y hace lo que le gusta. Oliver Rodríguez, padre, por su parte, pide que se cree otro circuito de motocross en la isla. Yo quería reivindicar un poco que los ayuntamientos y eso vean que en cualquier municipio, con un pedacito de terrenito, se puede hacer una pista de motocross para que los niños, que ahora, actualmente hay varias escuelitas, está la escuelita de, como es la del motocross Ultimate, tienen ellos un pequeño circuito en la zona de Llanor Moro, por ahí, entre Llanor Moro, y tienen ahí un pequeño circuito ellos donde puedes empezar a practicar, pero claro, para pilotos ya como Oliver y con pilotos que hay aquí ya, necesitan unas instalaciones como esto. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias a esta bonita familia, por todo lo que están haciendo por su hijo Oliver Rodríguez. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, porque también disfrutamos de lo que hace el pequeño Oliver sobre la moto. Les deseamos muchísima suerte para que se convierta en un gran piloto de motocross en Canarias.